El plan de desarrollo urbano de la capital impulsado por la Alcaldía de Managua y apoyado por la cooperación japonesa pretende la construcción de una vía exclusiva del transporte urbano colectivo en las calles de la capital con modernas unidades. El plan maestro también contempla la construcción de más y modernos pasos a desnivel para agilizar el tráfico en la capital. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Por unanimidad fue aprobado el plan maestro de desarrollo urbano de Managua presentado ante el Consejo Municipal por el secretario de la Alcaldía Capitalina, Fidel Moreno. Requerimos que el Consejo Municipal apruebe el nuevo uso del suelo que estamos proponiendo. El primer hecho, partimos de que necesitamos una ciudad un tanto más compacta que nos permita, por un lado, aprovechar más los servicios que brindamos, que permita que la movilidad en la ciudad también sea más fácil para los ciudadanos. Y es por ello que nos estamos proponiendo que la futura pista de circunvalación que se ha conveniado con Corea sea el límite de la mancha urbana de la ciudad de Managua. Que al sur de esa pista solo se pueda construir con normas de construcción y desarrollo totalmente distintas al resto de la ciudad. Entre los temas señalados por Moreno destacan el mejoramiento y ampliación de las vías, así como la construcción de pasos a desnivel y cambios en el transporte, ya que en la ciudad a diario aumenta el flujo vehicular. Las vías en un nivel actual se ocupan en un punto 55. Aquí podemos ver una escala de ese nivel de ocupación. Entonces, en la medida que nos movemos del azul, que son niveles de ocupación aceptables, en algunos momentos saturados, nos movemos hacia uno de los otros colores, se convierten en vías atascadas. Es sumamente importante fortalecer la conectividad vial. Eso significa habilitar nuevas vías, construir nuevos puentes. Necesitamos ampliar la capacidad de la vía. Necesitamos vías de cuatro carriles, de seis carriles, de ocho carriles o hasta de diez carriles, en la medida que las condiciones lo van permitiendo. Hacer un estudio a profundidad que incorpore, además, otras opciones de transporte masivo. ¿Como cuáles? Podrían ser estas. La verdad que esto simplemente es indicativo. No estamos diciendo que va a ser esto. Precisamente, aquí están las diferentes opciones consideradas. ¿Verdad? Un BRT, que es un bus rápido de transporte, moviéndose en carril exclusivo, equipos sobre rieles, tranvía, diferentes opciones. Fidel Moreno agradeció el trabajo realizado por un grupo de expertos de la Alcaldía para la elaboración del plan, así como el apoyo de la cooperación japonesa y del gobierno central de nuestro país. María Esther Ordóñez, Acción 10.